No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agachas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, te le jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo se cura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún diaguno se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora temerme de verdad Voy a ser mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Lo mal se despeja Se asusta Yeah Si se le ocurre que está a la altura Pues usted mándame un email Que mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están azotados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan Ya aceleran Y nene ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la belicosa La más peligrosa Voy a ser mafiosa La maravillosa Voy a ser mafiosa La más peligrosa de nunca Te amo Gloria Peluso ¿Qué pasó que está tan peligrosa? ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado A mí la noche me vistió Tengo que usar para trabajar Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Bajo la, bajo la luna me llaman criminal La maravillosa La maravillosa La maravillosa La maravillosa La maravillosa Romance, cuchillo La maravillosa 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 Gracias.